Voy a presentar al segundo moderador, al segundo armador de las conversaciones de hoy, Alejandro Becerra, que él es socio del estudio Becerra, y reciente incorporación como socio de la Cámara también, ingresaste con el estudio, así que bienvenido Ale, tenés también un panel sumamente divertido, entretenido, así que te paso la posta y arrancamos con el último bloquecito de agenda de este FinTechMeetup. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Si les parece, Cicela, Natalia, Marcos, Alfonso, no sé si estás por ahí. Bueno, ¿cómo les va a todos? Hoy toca el tema de fraude. En mi caso, abogado penalista, al igual que Marcos Salt, el fraude lo hemos visto hace años en todos los rubros posibles. El fraude existe desde que el hombre es hombre, pero obviamente cada vez que hay una modificación, un cambio de era, el fraude se ayerna y muchas veces el delincuente llega primero. En estos últimos años el crecimiento ha sido exponencial, la innovación tecnológica ha hecho que se genere una industria quizás hoy de las más fuertes y los hackers y los hackers, los ciberdelincuentes son los primeros que llegan y el fraude creció. ¿Qué estamos viendo? Y para darle la palabra a los expositores. Que el fraude creció, no vengo a descubrir la pólvora, todos lo saben, pero hay algo que está cambiando. Primero el interés de las empresas. En la cámara estamos armando el grupo que coordina fraude y Mariano me dijo, olvídate que se va a notar un montón de gente, a las empresas hoy le importa. Hemos visto épocas donde a las empresas no les importaba tanto, o el fraude era un costo. Hoy las empresas se involucran. Acá tenemos jugadores de los dos lados del mostrador, nos van a contar qué pasa del lado de las empresas, nos van a contar también qué pasa del lado de la justicia. Pero me parece que somos optimistas. Y además, pareciera que lo que es prevención, investigación y también la tercera pata más difícil, pero que también está apareciendo, que es recupero de activos, está mejorando. Está mejorando. Voy a dejar a ustedes que se presenten. Simplemente decir que tenemos en el panel Alfonso Martel de Lehmann, que va a empezar hablando primero él, contándonos su experiencia. Natalia López de Movex. Ambos nos van a dar su visión desde adentro. Después tenemos el gusto de tener a Gisela Burcat. Nos va a contar qué hace su área, pero ella está en la Procuración. Tiene una área de cibercrimen, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Así que es muy interesante ver cómo está avanzando la justicia, porque muchas veces la justicia es muy criticada, pero la verdad que están habiendo cambios muy buenos en todo lo que es ciber. Y por último le vamos a dejar a Marcos Salt, que también nos va a contar cómo conviven estos dos mundos, que a veces parece que se pelean, pero muchas veces se están haciendo bastante amigos. Empezamos con vos, Alfis, ¿te parece? ¿Nos contás un poco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfonso Martel. Bueno, yo soy abogado, soy penalista también. Exfuncional de la justicia criminal. Bueno, como tengo que contar algo de mí, soy profesor universitario de Derecho Penal y actualmente Head de Cumpleaños de Lehmann. Contanos un poquito vos, así después cada uno en su momento se presenta. Contanos, Alfis, ¿qué estás viendo vos en tema fraude internamente en Lehmann? Ok, perfecto. Bueno, Lehmann, para aquel que no sepa, es una billetera virtual, como podría ser un mercado pago que pasó hace un rato, pero que también tenemos cripto. Entonces, estamos uniendo estos dos mundos, lo cual abre nuestro scope de fraude y de lavado, que capaz son cuestiones que uno debería empezar a apuntarse, empezar a encarar de manera conjunta. Entonces, lo que nosotros vemos, está tocando un mundo altamente regulado, como es el mundo de procesadores de servicio de pago, a la vez de que está tocando un mundo de autorregulaciones o regulaciones de otros países, como puede ser el mundo cripto. Esto es lo que genera, y que está muy relacionado con lo que venían hablando en el anterior panel, son actividades de extremada rapidez. Esto, o sea, no estamos frente a los viejos axiomas, digamos, de derecho penal, que es lo que a mí me pasaba cuando yo laburé en la justicia, donde lo robo era básicamente, vos ibas hablando por teléfono en la calle, pasaba una persona, te manoteaba el teléfono, y había un policía que iba a estar ahí más o menos cerca, lo iba a perseguir y lo iba a agarrar. En este mundo en el que estamos ahora, no hay policías adentro del teléfono, o si los hay, al menos no habría acá en Argentina, o no están llegando. Por lo cual esto nos pone a las empresas en un rol muy importante que cumplir, que es el de contribuir con la prevención de delitos. Entonces, ¿cómo hacemos para contribuir con la prevención de delitos? Volvemos a la panel anterior, y está muy bueno que lo hayan enganchado, es a través del procesamiento de datos. Porque ¿cómo podemos prevenir, digamos, delitos de maneras preventivas y de maneras reactivas? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y por qué les hablo de maneras preventivas? En todo, digamos, este escaneo, este análisis de datos, empezamos a detectar diferentes tipos de operaciones, que pueden ser fraudulentas, o propiedades de lavado, o de algún otro delito, pero que básicamente termina pasando en nuestros celulares. Y esto nos lleva a identificar conductas que nosotros tenemos la capacidad de impedir que directamente sucedan, por eso hablo de prevención. Cuando pase, digamos, un usuario haga A, B, C, D, no deje que la transacción funcione. Y de esa manera prevenir, y también de una manera un poco más reactiva, cuando algo pasa, se nos escapa, o es una modalidad nueva, y entonces vamos, la investigamos y la atacamos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay un montón de problemas, digamos, en el mundo del fraude, en el mundo del delito, porque simplemente el delito va viendo cuáles son los nuevos medios, los nuevos modos, muta un poquito y hace lo que antes se llamaba, no sé, una estafa. Bueno, ahora es la misma estafa, nada más que la está haciendo adentro de un celular y de otra manera. Entonces, en términos generales, hay muchísimos problemas de prevención de delitos, pero nos encontramos con el mismo mundo, nos seguimos encontrando con mulas, especies de testaferros del viejo mundo, para llamarlos de alguna manera, personas que están vendiendo su identidad, para que otra persona las utilice, y esta persona que está detrás no aparezca. Las típicas estafas, después, si vos me mandás X cantidad de plata, o X cantidad de cripto, en tres horas te voy a dar un rendimiento del 150%, la gente cae en eso, es increíble, pero caen por montones, ventas falsas, y demás, todas cuestiones que terminan pasando dentro de las plataformas. Entonces, en términos generales, estamos viendo maniobras muy relacionadas a ingeniería social, nada más que están un poquito más automatizadas. No hay, digamos, otras grandes diferencias. Después, obviamente, vamos a encontrar modalidades de fraude, modalidades de lavado, que están muy relacionadas con, digamos, en un mundo en particular, no se lava, no se hace fraude igual en cripto, de lo que se hace, digamos, con dinero fiduciario. Sin embargo, es importante entender dónde están las conexiones, cómo prevenir, qué datos se están mirando, qué patrones se están repitiendo. Para de esa manera, empezar a armar, digamos, un sistema de gestión de riesgos, porque a fin de cuentas, digamos, prevenir delitos en un ámbito como puede ser una fintech, no deja de ser un programa de gestión de riesgos. Hay diferentes tipos de riesgos, o hay diferentes tipos de programas. Por ejemplo, un programa de compliance puede tener un programa puro de AML como un programa de protección de usuarios, y en el programa de protección de usuarios podemos encontrar data privacy, prevención de fraude y defensa del consumidor. Entonces, únicamente la selección de riesgos, la selección de programas y identificar dónde están los riesgos, cuáles son los riesgos de los nuevos productos, importantísimos, y poner los controles en base a eso. Eso, en términos súper, súper generales, no sé, Alejandro, si querías que... Muchas gracias, Alfonso. Natalia, contanos de Demovex. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Natalia Demovex y nosotros hacemos pagos, procesamos todo tipo de pagos con todo tipo de medio que se fue digitalizando y a su vez nosotros qué problemáticas tenemos ahí para responder a la primera pregunta de Ale, disparadora, o en qué nos afecta o en qué impacta y hay dos grandes puntos críticos que hoy seguimos trabajando y que tienen un gran impacto. El primer punto es, al procesar pagos, vos estás al medio de el que inicia una transacción porque quiere comprar un producto y el cliente, tu cliente, que es el que está haciendo una venta y tiene que recibir ese pago. La responsabilidad enorme de estar ahí al medio hace que vos obtengas información de ambos lados y tengas que identificar quién, primero, quién es el que está intentando hacer fraude, es el que está comprando o es el que está recibiendo el pago. Primer punto. Y segundo punto, si identificás a quien está haciendo fraude es el que está comprando, en ambos casos se disparan instancias de prevención completamente distintos. Y después, un caso muy nuevo que está más o menos dando vueltas desde hace unos seis meses y que uno tiene que empezar a desarrollar tecnología y que ya escapa un poco, pero que también es parte de la responsabilidad y tiene que ver con esto que por ahí para bajarlo a tierra tiene un montón de términos técnicos, pero sería como que quienes intentan hacer fraude como tienen que robar tarjetas o distintos tipos de medios de pagos para poder acceder, es de qué manera ahora empiezan a obtener esos datos. Y empezaron a, que tiene que ver con clonar sitios, con clonar apps, habían arrancado con los bancos, habían arrancado con billeteras y ahora nosotros tenemos un sistema que logra identificar si algún e-commerce o alguna empresa que al cual le procesamos pagos tiene alguna vulnerabilidad en donde esta persona que está intentando hacer el fraude detecta porque ahora no solo hace el fraude en el proceso de la compra cuando está en ese momento, sino que ahora tiene los dos procesos. Va a robarle el dato de la tarjeta sin que el cliente y sin que el que vende se entere y a la vez va a usar ese dato para ir a otro y hacer fraude. Entonces, tenemos esa doble problemática y doble desafío hoy en lo que es el ecosistema pagos. Natalia, siguiendo lo que habíamos hablado un poquito antes de entrar, vos estás viendo en el mercado del ciberdelincuente lobos solitarios o estás viendo ya estructuras delictivas preparadas. Excelente pregunta. Tenemos las dos cosas y es muy fácil identificar. El principiante que te hace un Photoshop que vos te das cuenta porque al momento nosotros tenemos un sistema que trabaja distintas instancias en la prevención. Y hay una instancia en donde el cliente tiene la opción de decir, bueno, si vos me estás comprando, yo quiero saber un poquito más de tu información porque quiero saber si la tarjeta que estás usando por ejemplo en el caso puntual de una tarjeta es tuya. Pásame más información. Ahí nosotros entramos en un proceso que es lo que hablaba del panel anterior en el, bueno, voy a ir a consultar datos. Nosotros usamos inteligencia artificial pero relacionada a la red neuronal que va aprendiendo en la medida en la que se le va incorporando información y va respondiendo. Pero es solo neuronal de datos, no es de la inteligencia artificial que está muy de moda hoy. que es otro desafío. Y entonces, ¿qué hacemos? En ese proceso que vas pidiendo información, vos te das cuenta al principiante porque hay mucho Photoshop y nuestro sistema te detecta cuando un documento está adulterado. Es decir, es principiante y después te das cuenta el mismo sistema te va tirando que no está relacionado con otros casos. Pero sí tenemos casos en donde, por ejemplo, ocurre un fraude en un comercio e inmediatamente recibe, no sé, en un promedio de una hora 100 intentos de fraude el mismo comercio. Y vos te das cuenta que esa persona alertó a otro grupo porque empiezan a cruzarse tarjetas, a cruzarse DNI y podemos obtener muchísima información hoy en nuestro sistema de prevención de fraude y nos damos cuenta cuando es una red porque son muchas personas o cuando es una sola persona que son principiantes que están aprendiendo. Gracias. Alfonso, ustedes muchas veces me imagino que pescan el fraude antes que haya sido denunciado. Se me acaba de ocurrir la pregunta ¿qué opinás? ¿Denuncian mucho? ¿Denuncian poco? ¿Denuncian algunos? ¿Tienen un montón que los licúan o los previenen y quedan, como los penalistas decimos, en fase tentativa? ¿Cuándo suelen ir a la justicia? Digo, antes de darle pie a Gisela, ¿no? No, 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 está perfecto. Es una muy buena pregunta. La realidad que, bueno, acá sale el penalista que hay en mí, o sea, el verdadero damnificado es la persona, digamos, a la que se intentó, digamos, estafar o a la que efectivamente fue estafada. Después, hay políticas de empresas que están relacionadas por un lado con obligaciones y por otro lado con decisiones propias. Por ejemplo, si vemos algo que hay lavado, necesariamente hay que generar un reporte de operación sospechosa. Nosotros, desde Lemon, hemos tomado la decisión de denunciar casos. Obviamente, que lo que nosotros terminamos haciendo es haciendo una selección de los casos que entendemos más graves por cantidad de personas, por montos, porque muchas veces lo que termina pasando en los delitos virtuales es que los montos que terminan siendo robados no son tan altos. Entonces, las propias personas no suelen denunciarlos. Y capaz podés encontrar una persona que le trafaron 8 mil pesos, que, digamos, en términos generales no parecería cerrar tanta plata, entonces la persona no denuncia y después uno como empresa puede decir, pará, si denuncio a cada una de lo que son de 8 mil pesos, o sea, digamos, estamos generando una cantidad de denuncias muy altas. por eso está un área que se ocupa de lo que llamamos litigación estratégica. Básicamente es la selección de casos que pueden llegar a tener algún tipo de impacto de vuelta, por monto, por cantidad, y esos casos sí se denuncian, así que, sí, nosotros metemos denuncia de fraude, no se hubiera grabado. Claro. Hace poco un exchange, una wallet, en realidad, relativamente chica, me decía que recibían 100 oficios por mes de juzgado de tribunales. Antes de darte paso, Gisela, de su lado, tienen muchos requerimientos, les cuesta contestar, porque muchas veces pasa que la empresa no contesta exactamente lo que la fiscalía quiere, o la fiscalía no lo sabe pedir. Entonces, antes de pelearnos con Gisela, díganme ustedes, ¿les pasa esto? ¿Tienen muchos requerimientos? A veces están mal dirigidos, los contestan en término. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos dos etapas respecto de los oficios. Vivimos una etapa en la que observamos que el comercio, que era el que estaba perjudicado hacia la denuncia, y nos llegaba el primer oficio que decía, brinde la información relacionada a una N transacción. Brindábamos la información y un mes después, mes y medio, nos llegaba una siguiente consulta del mismo caso que decía, brinde información complementaria si esta persona con algunos de estos datos hizo otras transacciones. Visto eso, desarrollamos un sistema de expedientes para el comercio que le lograra agrupar todos los datos que tuviesen que ver con esa transacción puntual de esa persona que compró para que cuando tuviese un fraude y tuviese que hacer una denuncia, tenía que apretar un botón, imprimir el expediente y llevarlo a la fiscalía. Eso, según nuestra deducción, evitaría hacer dos veces la misma consulta. Hace una semana por primera vez, después de casi un año, recibimos el primer oficio en donde no nos pedían la primera parte y decía, de esta información, y era un expediente nuestro, por favor, brinde la información complementaria de todas las transacciones que esta persona realizó en su plataforma. O sea, fue un gran avance y eso hace que se reduzca la cantidad, pero igual siguen. Ahora voy a coincidir con Alfonso en un punto de el comercio evalúa el costo-beneficio de hacer la denuncia. ¿Qué tanto me robo y qué tanto puedo recuperar? Entonces, a veces ese costo-beneficio que también se mide en tiempo, desisten y terminan no haciendo las denuncias, salvo que sean casos que superan el millón, los dos millones en fraude, pero si son casos menores, hacen esa evaluación y no terminan denunciando. Clarísimo, muchas gracias. Gisela, contanos un poco vos qué ves del lado de la justicia, contanos primero en qué consiste el área que vos liderás, en qué consiste el trabajo y después qué estás viendo respecto de este mundo. Bueno, yo estoy a cargo de un área que se llama Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas. Más allá de la palabra ciberdelitos, lo que trabajamos sobre todo es la investigación en entornos digitales de todos los hechos delictivos. La provincia de Buenos Aires es muy grande, ustedes piensen que nosotros manejamos en la investigación aproximadamente son casi 700 fiscales y todo eso, toda la estructura que lleva. Hay muchas cosas por ahí para contarles, sí como estuvieron remarcando tanto el tema de las denuncias y la posibilidad que tiene la justicia y demás, les voy a sacar mi libro contable, no son números publicados oficialmente por el Ministerio Público de la provincia, sino que son números orientativos para que sepamos más o menos de qué estamos hablando y nos van a dar una idea, pero déjenme tomarme la licencia que son números orientativos. La provincia de Buenos Aires maneja al año más o menos 900.000 causas en todo concepto. De esas 900.000 causas que si nosotros miramos unos 8 años para atrás, por no irnos mucho más atrás, fueron incrementándose más o menos en un 10% anual. Este es un poco más o menos el panorama general. Ahora, ¿qué pasa con las estafas? Y nosotros trabajamos sobre tipos de delitos y el tipo de delito está en un compendio que se llama Código Penal que establece cuándo entra dentro de cada uno de esos tipos, no me voy a poner técnica ni mucho menos, entonces hablemos de estafas en general. Nosotros teníamos más o menos entre el 2012 que tenemos buenos datos al 2017 un promedio de 7.000 casos de estafas en todo concepto. Estamos hablando que podían ser falsificaciones de cheque en su momento. Más o menos 7.000 casos. A partir del 2017 ya hablamos de más o menos 10.000 casos. 2018, 2019 estamos hablando estamos llegando a los 20.000 casos. 2020 pandemia donde todos los delitos en general bajaron estamos hablando de 20.000 casos más. Y hoy estamos hablando más o menos de unos 35.000 casos a diciembre del año pasado. Ahora, eso es lo que califica tanto la policía como la fiscalía como estafa. Ahora, como mencionaban los chicos hay un montón de casos que en realidad son maniobras de ingeniería social el viejo cuento del tío que está aprovechado por todas las nuevas tecnologías donde no son estafas propiamente dichas del código penal. Nosotros tenemos también la idea de decir bueno, puede llegar a ser una defraudación informática y me van a mirar los penalistas y me van a decir no, tampoco es, no, no encuadra pero puede ser paralicido. Entonces, entre la estafa la defraudación informática y lo que más o menos sabemos que se nos escapan estamos hablando entre el año pasado y me animo que este año van a ser un poco más de unos 60.000 casos al año. Esto representa más o menos un 7%, un 8% de los casos totales de todos los delitos que se denuncian en la provincia de Buenos Aires. Los que se denuncian aparte. Estamos hablando de lo que se denuncia de lo que ingresa al sistema. A ver, son números parecidos a un hurto o a un robo. Entonces, yo tomo el caso en particular como decían bien los chicos y quizás es un monto menor y yo digo bueno, el fiscal al lado de casos gravísimos dice ese caso en particular donde en realidad el monto es muy chiquito bueno, no sé, es recontra difícil de investigar pero igualmente lo tengo en esta pila junto con todo lo demás. ¿Cómo lo trabajo? Bueno, un poco la idea del área centralizada es realmente tomar dimensión de la conflictividad social que esto genera más allá de que el caso aislado sea un caso muy chiquito y acá también viene por qué en una reunión de empresas viene la justicia a hablar de estafas. Bueno, esto tiene que ver con la propia conflictividad social que es transversal a todo a las empresas a la justicia y a la educación que también hablaron en el panel anterior y a todos los ámbitos sociales donde uno se plante. Nosotros también lo que estamos tratando y trabajando muy fuerte con grupos de referentes muy grandes en la provincia con mucha capacitación interna es aplicar nuevas formas formas más modernas de llevar adelante las investigaciones. Una de ellas fue tomar como un conjunto muchos de estos casos que por ahí no tienen una conexidad como lo exige el código de procedimiento pero sí tienen muchos puntos similares y lo que trabajamos fueron en operativos grandes de allanamientos de secuestros y de desbaratamientos de organizaciones grandes algunas cuentas mulas es verdad algunos principiantes también es verdad pero tomamos la resolución de decir vamos a trabajar fuerte sobre esto aunque aisladamente sean casos muy chiquitos. El primer caso grande lo tuvimos en octubre del año pasado se trabajó dentro del ámbito o sea los allanamientos fueron dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires fueron 70 allanamientos en simultáneo donde se detuvieron casi 50 personas y un montón de números que no los voy a aburrir fue tan exitoso que lo volvimos a replicar este año un allanamiento similar un operativo similar pero esta vez con allanamientos en toda la Argentina lo cual también desató a que haya un montón de operativos en otras provincias. La verdad que fue un trabajo súper interesante y también muy disruptivo a nivel judicial porque nosotros nos manejamos mucho con lo que es la jurisdicción territorial y de repente tenemos una víctima un imputado un juez una transacción estaban todos dispersos por lugares distintos y a quién le corresponde y quién lo hace y cómo lo hacemos y entonces todas las reglas tradicionales de las cuales tenemos investigadores fiscales que trabajan hace mil años y que la tienen clarísima de repente se encontraron con un montón de reglas que tuvieron que aprender a jugar y ponerse en modo creativo yo puedo seguir charlando vos decime porque está clarísimo a ver yo lo primero que veo ahora vuelvo a Gisela y me interesa la mirada de Marcos sobre cómo conviven hoy las empresas con los fiscales lo primero que vemos está acá hace 10 años no había un panel donde se sentaba una fiscal un juez a hablar con las empresas no existía siempre la justicia fue por lo menos en la percepción de la gente estaba alejada de la gente hoy vemos primero la creación en todo el país creo que en todo el país de fiscales especializados en cibercrimen todavía no faltan algunos bien perdón en Provincia de Buenos Aires hay en todos los departamentos en algunos en Provincia de Buenos Aires por eso por la propia conformación en realidad esto tiene que ver con la conformación de cada estructura de los ministerios públicos de cada provincia tampoco me voy a poner muy técnica la provincia de Buenos Aires tiene 700 fiscales divididos en 20 departamentos judiciales es imposible especializar todos los temas y que haya un fiscal o sea no hay un fiscal para toda la provincia lo que hay son áreas dentro de la Procuración General que coordinan el trabajo de los fiscales de toda la provincia toda la parte de ciberdelitos está coordinada por el área que yo manejo perfecto Marcos a ver voy a tratar de algunas ideas tirar sobre cuál es el estado de situación actual para después ir a la parte de estrategia porque todavía no entramos en estrategia y estaría bueno ya que me dejaron ahí al final y como soy el más joven por eso me pusiste al final seguramente como que tenemos experiencia en esto me dejaste al final para que prenda primero después yo ya entendí el tema y es verdad que hoy está bueno ver a la empresa a las empresas trabajando con el sector público creo que porque lo llamaste audiencia de mediación porque la verdad que hay veces que trabajan juntos y hay veces que todavía hay unas ciertas peleas ahora siendo a lo concreto del estado de situación actual es cierto ha crecido el fraude y es cierto también lo que decía Cicela es muy gráfico estamos llamando fraude a cualquier cosa porque lo que ha crecido es el delito en entornos digitales esto es lo que ha pasado entonces algún nombre le tenemos que poner si quieren lo dejamos como fraude no vamos a ponernos en tecnicismo lo que ha pasado es que ha habido un traslado del delito del ámbito físico al ámbito digital y esto se va a seguir profundizando y esto en el panel anterior hablaban de necesitamos las reglas nosotros necesitamos necesitamos saber cómo jugar por lo menos en el fútbol sabemos que si la tocamos con la mano salvo que sea el caso de River digamos que que no se lo van a cobrar el penal porque como todos sabemos porque este campeonato ya está para ese lado bueno 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 no importa no entremos en esa discusión pero por lo menos sabemos cuáles son las reglas acá estamos tratando de utilizar reglas del mundo físico al mundo digital ¿por qué? porque este trasvaso que se dio del delito del mundo físico al mundo digital se dio de una manera muy acelerada y el derecho es conservador por naturaleza y tarda muchísimo más tiempo en cambiar entonces ahí tenemos un problema de paradigma gravísimo que nos genera un montón de problemas sobre el que no tenemos tiempo de tratar tanto al derecho penal al procesal a la cooperación internacional que tenemos que ver cómo lo superamos y usted me dice bueno y qué tiene que ver con las soluciones que podemos dar a la relación entre sector público y privado muchísimo ¿por qué? porque este cambio de paradigma ha hecho también que cambiaran las investigaciones internas probablemente en una empresa hace 5 años Alfie no hubiera tenido trabajo digamos o se hubiera quedado en el Poder Judicial que yo lo conocía en el Poder Judicial no era muy bueno pero bueno pero en este sector le va muchísimo mejor digamos pero ¿por qué? porque las áreas de investigación trabajaban diferentes ahora Alfie puede llegar a llamarme como ha pasado no sé me llaman de cualquier empresa y ustedes me dicen bueno a ver cambiaron los paradigmas de investigación interna entonces me dicen no porque utilizamos un programa de inteligencia artificial hizo lectura de mails el programa lo manejan en la sede que tenemos en Colombia después pasa por un área que lo analiza en México pasa por el área central de compliance que está en Estados Unidos acá te traemos todo solucionado mira estos son los tipos que cometieron el fraude le entramos a los mails le vimos esto vimos lo otro utilizamos entonces claro yo después la tengo que ir a ver a Gisela y dice Gisela mira te tengo todo arreglado y dice Gisela ¿cómo querés que presente esto a tu juez? si no lo puedo presentar si la investigación que vos hiciste no es válida no estás utilizando normas que no son válidas hiciste lectura de mail que está permitido en Colombia pero acá no bueno esto tiene que ver con nuevas formas de funcionamiento que requieren en el ámbito del sector privado adecuar esos mecanismos de investigación y alguien hablaba en el primer panel de la necesidad de que esa gran cantidad de datos y Alfie también lo nombro que están dando vuelta bueno tenemos que encontrar cómo los integramos bueno sector privado cuando hace una investigación tiene que estar pensando que eso le pueda servir de alguna manera a la justicia si alguno de si alguien va y le explica un fraude informático complejo con criptoactivos a un juez o a un fiscal salvo que vaya a la fiscalía especializada lo mete preso por haber ido a denunciarlo antes de empezar porque no le van a entender digamos entonces hay un gran trabajo que hacer en esa integración así como hay que integrar los bancos con la fintech bueno tenemos que integrar al sector público en el sector privado y eso requiere mucha responsabilidad por parte del sector privado en poner dentro de sus prioridades el tema de prevención del delito y cooperación con las áreas de represión del delito porque no estamos hablando de los fraudes acá hay un problema adicional a mí me asustaba lo que escuché en el primer panel en términos de la cantidad de datos que se están manejando esa cantidad de datos que vos no escuché Gisela esa cantidad de datos que se están manejando no es nada más para el fraude si el estado toma conocimiento de esto y sabe manejarlo eso permite investigar homicidios lavado de activos fraudes cohechos utilizando programas inteligentes manejo de esos datos no tienen que salir nunca más se acabó el policía dando vuelta por la calle digamos porque con esos datos se puede manejar una investigación no sé si yo estoy buscando un prófugo y no tengo la habilidad suficiente como fiscal para saber que en realidad en vez de estar buscándolo a través de policía que lo manda a buscar le digo che, ¿por qué no te fijás en el onboarding de mercado? porque seguramente alguna tarjeta debe haber sacado y meté la imagen y chequéala con él no vayas al RENAPER si, querés ir al RENAPER andá al RENAPER no, chequéá donde hice un onboarding para tener algún tipo de acceso al sistema financiero ha aparecido gente así un elemento más y ya te pasó hoy Cicela estaba hablando recién del tema interjurisdiccional si ustedes supieran la cantidad de fraudes que están siendo investigando la República Argentina en 6 provincias al mismo tiempo sin que los fiscales estén conectados entre sí no morimos digamos ¿por qué? porque una banda que se dedica a cometer fraudes en internet no dice me voy a quedar en la provincia de Buenos Aires acá en Córdoba y esto trasládenlo a nivel internacional en el tema del negocio que requiere también recuperación de activos también está la pata internacional entonces las empresas y el sector público tienen que también estar muy coordinados para trabajar en lo que es lo más necesario que es recuperemos la plata para las empresas no es lo más importante bueno ¿cuántos saben de los que trabajan en el sistema que hay una oficina por ejemplo en la embajada de Estados Unidos que puede cooperar si pasó a través de un banco de Estados Unidos y funciona 24-7 ¿cuántos han hablado con Interpol para saber a quién comunicarse y si lo tienen que conseguir en un banco en Bangladesh? Esto requiere que las compañías empiecen a darse cuenta que tiene que estar en la agenda porque si el negocio no es seguro para los ciudadanos y no le damos ¿qué hicieron los country? perdieron seguridad si el sistema financiero no logra seguridad también van a perder muchos clientes entonces creo que por ahí pasa un poco la necesidad de que ambos sectores que como bien señalaba Ale antes se llevaron muy mal empiecen a darse cuenta que se tienen que llevar bien no va a ser fácil porque a veces también es cierto que la empresa no solamente es víctima de delitos o sus usuarios sino que a veces es visto por parte de la justicia como partícipe del delito digamos porque una conducta poco diligente en el manejo de determinados fondos te puede hacer partícipe de un lavado como señalaba Alfiez entonces hay veces que la justicia te mira con un cierto recelo perdón si me pasé es un matrimonio de conveniencia porque acá estábamos viendo un pedazo de la película que es cuando las empresas son víctimas necesita que la justicia actúe rápido y recupere sus activos y qué pasa cuando es al revés cuando un fiscal dice che yo le mandé 700 oficios a Lemón por algo que no tiene nada que ver porque quiero saber qué pasó porque tengo un secuestro y no me contesta y yo coincido que todavía nos falta un montón con Marcos pero soy poco optimista porque en el fondo depende de la gente recién en el panel anterior decían que en Argentina el factor humano es muy importante bueno en la justicia el factor humano muchas veces yo también estuve en la justicia y fuimos críticos pero yo tengo esperanza hace poco me pasó la semana pasada un fiscal me dijo de cibercrimen me dice ¿me organizás una reunión con este cliente tuyo que es un exchange? le digo ¿por qué causa? por ninguna causa ¿por qué? porque te cuento le he mandado algunos oficios y no me contestó del todo bien quiero saber cómo trabajan ellos para ver cómo pregunto y fue una conversación por Zoom fantástica para todos de hecho ese exchange cambió la forma de contestar a partir de esa conversación y eso quizás quizás me digas bueno o vos Marcos me digas no pasa con todos los fiscales seguro que no pero es un gran avance porque de las dos partes que se van a necesitar esto es parte del trabajo importante que se está haciendo desde estos procesos más modernos de trabajo de la justicia donde no es bueno yo quiero algo repetir un oficio antes un oficio escrito por papel lo llevaba el oficial notificador y esperaba que volviera hoy tenemos canales mucho más ágiles que hacen también que yo pueda consultar de qué forma pedir porque además hay otra cuestión todas ustedes tienen grandes bases de datos con un montón de información y lo que hablaban también en el panel anterior toda esa información también como decía Marcos nos sirve a nosotros para nuestras investigaciones ahora yo también quiero saber qué información me podés dar para ayudarme a mí a investigar pero del otro lado también como marcaba recién Ale tienen que poder entender cuál es la teoría del caso cuál es la idea de la investigación porque si no estamos hablando idiomas distintos algo un trabajo muy interesante que hicimos el año pasado con el Banco Provincia cuando nos pasó esto teníamos un montón de denuncias del Banco de la Provincia de Buenos Aires por estafas estafas de mucho dinero y nosotros le pedíamos información y era esto que marcaba a Nati y decía bueno me manda información de la primera transacción sí, sí pero la segunda también es de tu banco o sea entonces te la vuelvo a pedir la tercera también o sea si tenés las tres ¿por qué no me mandás las tres de una? pero esto el analista que estaba del lado del banco en realidad no sabía por qué se lo pedía entonces yo le pedí A ¿por qué me iba a mandar B y C? si no sabía por qué yo le estaba pidiendo A entonces tuvimos varias reuniones en las cuales les explicamos cuál era el trabajo que nosotros hacíamos para ir atrás de las estafas cómo teníamos que perseguir esta ruta que iba haciendo el dinero toda la ruta de las transacciones y en la medida que se entendió lo que acordamos fue que en vez de mandarnos una denuncia pelada nos mandaran una carpeta con una especie de explicación de cuál era el caso casos relevantes porque esto requería mucho laburo de analistas y poner gente a trabajar y yo entiendo todo lo demás pero bueno en esos casos en particulares eran en vez de algo pelado era toda la información que tenía por lo menos la entidad hasta que pasaba otra entidad y bueno ya ahí lo perdió y en ese punto empezamos también a hacer un trabajo súper interesante con COELSA que es la cámara compensadora que tiene la historia entera entonces en vez de pedirle A, B, A, C cada cual tenía lo suyo bueno nos podían dar un panorama general entonces esto empieza a modificar también la forma en la que el fiscal pide algunos se están ayornando mucho más rápido que otros eso es verdad en la provincia somos muchos es mucho más difícil que en otros ámbitos como puede ser CABA o provincias más chicas donde tenés un fiscal especializado donde charla con la empresa o resuelve o tiene un equipo especializado y listo acá somos un montón entonces de a poco hay que ir capacitando y especializando pero este laburo ya termino te devuelvo que hablo un montón perdón este laburo ida y vuelta entre lo que requiere el investigador y las posibilidades que tienen las empresas es súper importante Sí, obvio perdón pero estaba escuchando y estaba escuchando un poco toda la importancia de la cooperación público-privada y del sector privado que tanto decía Marcos lo que estaba diciendo Gisela aprovecho para contarles un poco mi experiencia porque yo coincido con esto y justo a mí me tocó de venir de la justicia de ser el que estaba firmando el oficio y no saber qué pedir principalmente no saber qué pedir si no le llegaba a las 48 horas te allanaba ahora se hace muy de cooperación no llegaba al oficio a las 48 horas te allanaba el tipo yo era cero bravo pero bueno yo estuve en ese lugar y la realidad es que acá en primer lugar es muy importante que nosotros las empresas tenemos un rol ético tenemos un rol ético súper importante y no solo un rol comercial un interés comercial de tener un ecosistema limpio sino que nuestros clientes las otras empresas y la sociedad está esperando que nosotros actuemos bien con eso se pueden armar y todo esto está muy conectado con lo que están diciendo de cómo pedir y demás nosotros en nuestro caso está bien yo particularmente el área que me toca dirigir estamos somos muchos penalistas entonces nos conocemos todos los truquitos y en nuestro caso lo que armamos fue digamos un formulario donde directamente te digo a qué pedirme y qué me tenés que aportar para pedirme X cosas porque hay información que requiere de una resolución etcétera entonces esto que decía Marcos evitar nulidades esto de que sea Gisela de che pido una pido dos pido tres lo que contaba Natalia hay formas que nosotros como empresa podemos hacer para que nos sea mucho más fácil y aparte y esto lo descubrí estando en Lemon y esto es muy loco esto fue un momento que a mí me volvió loco nosotros soy por hoy porque no tenemos todo armado vos me cargas el pedido y yo te hago un oficio automatizado entonces mi SLA que veníamos hablando antes de la respuesta es menudo 24 horas y así y a mansalva es directamente un script de Python que nos arma la respuesta y sale el mail bloquea si tiene que bloquear embarga si tiene que embargar es ¿puedo agregar una cosita? no pero si no van a decir que yo soy el negativo de la mesa pero guarda por ahora lo venís siendo no, no soy muy optimista porque yo vengo peleando por esto hace un montón pero hay dos temas importantes esto mismo ya se discutió se discutió este es quizás un espacio de cooperación público-privada bastante parecido al que hace 15 o 20 años se discutía con los proveedores con Meta con Google con Microsoft y este camino lo transitaron primero no después bueno lo vamos a permitir como cooperación voluntaria después armamos un formulario y después te armamos un portal donde entras directamente y te lo contestan y esto se transitó o sea que ese sería el dato positivo tengan en cuenta una cosa pero esto porque surgió ahora hace poquito guarda con lo que está pasando con las decisiones tomadas muy rápido en temas de lo tendría que decir más a vos eso pero bueno yo ya te lo dije el otro día a vos que estás por ahí guarda con las decisiones del tema de le quiero solucionar el problema a la víctima en 24 horas así que le mando el reintegro de la plata y te ordeno a vos sector privado que devuelvas la plata en 24 horas ya hubo intentos de fraude fraudes consumados oficios truchos e incluso no pensemos nada más a nivel local el otro día comentaron un caso en Meta de un pedido de datos hecho a través de un hackeo a la dirección de un fiscal digamos porque Meta contesta solo con direcciones oficiales entonces tampoco es que tengamos que salir a hacer esas cosas así súper aceleradas vayamos de a poco y solucionando los temas está bien darle la plata a la víctima obviamente pero tomemos determinados recaudos porque se va a complicar si no el ecosistema perdón perdón sumo súper rápido porque me pasó lo mismo es verdad de los oficios truchos particularmente como vengo de la justicia y somos muchos que venimos de la justicia reconocemos rápido che esta firma está mal etcétera pero eso tienen que tener mucho cuidado hay muchos oficios truchos dando vueltas si les parece cerremos Natalia te cedo la palabra después si quieren cada uno hacer un mínimo comentario que ya tenemos que ir cerrando y si hay alguna pregunta obviamente levante la mano y estamos como para cerrar por ahí tres conceptos básicos y siempre desde el punto de vista de nosotros como que procesamos pagos trabajar instancias de prevención si nosotros nos enfocamos en trabajar la instancia posterior quiere decir que hubo un daño y si hubo un daño hay un cliente afectado y en nuestro caso hay doble cliente afectado y lo que decía lo que decían recién desde este lado o sea es termina siendo un problema social porque todo el proceso tecnológico y todo el costo que llevó a digitalizar un montón de procesos el usuario termina no avanzando y tiene un costo muy alto para las empresas lograrlo entonces es de qué manera o por ahí la pregunta o lo que quedaría es de qué manera entre todos los sectores trabajamos la prevención para no llegar al otro proceso porque implica que hay un daño en segundo y como gran desafío al ecosistema pagos nos queda empezar a trabajar en y siempre digo mi rol me obliga a pensar en el largo plazo es inteligencia artificial generativa versus que está desde el otro lado que la U van a usar quienes intentan hacer fraude versus la que dispone la empresa internamente o las empresas que todavía están en inteligencia artificial de redes neuronales de aprendizaje entonces conjuntamente cómo se puede trabajar eso o sea más a largo plazo porque es lo que se viene en fraude esos dos casos y principalmente trabajar en prevención me parece que es súper interesante este planteo que vos hacés sobre el tema de la prevención es algo que desde el lado de la justicia penal en general es un concepto bastante nuevo porque la justicia penal en general o sea funciona es por facto una vez que aconteció el hecho se pone en funcionamiento todo el aparato judicial ahora si es verdad que hay muchos temas este es uno de ellos donde se empezó a trabajar muy fuerte en la parte de prevención y es un cambio de paradigma también para la justicia y por otro lado me parece también que otro cambio de paradigma que tiene la justicia y que por eso también estamos acá todos sentados es el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario esta cosa donde había un investigador o un juez o alguien que sabía todo y disponía que tenían que hacer los demás ya se está borrando cada vez más necesitamos de técnicos necesitamos de gente con otro tipo de experiencias de capacidades de no hacer un oficio pidiendo sino esto que decía Ale hacer una charla preguntando mira tengo este problema ¿cómo me pueden ayudar? ¿cómo lo podemos resolver? ¿qué ven ustedes de su lado? me parece que esta sinergia más llana más horizontal interdisciplinaria y en equipo me parece que va a ser muy buena para todos gracias Gisela Alfonso Alfonso querés aportar algo más sí respecto de lo que es cooperación público privada ya no voy a decir nada más creo que dije un poco antes también de lo que pienso y coincido con lo que están diciendo acá así unas pequeñas recomendaciones o que al menos a mí sí me sirvieron un montón para generar un sistema de prevención o un programa de prevención es en primer lugar hay que tener cultura de riesgos uno tiene que entender que la empresa va a tener riesgos por su propia actividad los productos que uno saca tienen riesgos por su propia actividad y eso requiere de un análisis entender los riesgos elegir si los vamos a asumir y cómo los vamos a controlar y eso hay una metodología hay que darle bola y es algo que hay que trabajar mucho y después vieron que hablamos un momento de las velocidades de estos cambios de los delitos y básicamente de que bueno está pasando todos los celulares por cómo el código penal acá en Argentina vamos a tener atrás de una operatoria propia de fraude sea de ciberdelito o no probablemente después maniobras de lavado activo sobre todo por el monto mínimo por lo cual es muy importante generar sinergia entre el equipo de fraude y el equipo de activos incluso en Estados Unidos se está trabajando hace relativamente poco en un nuevo concepto que se llama Framble que es básicamente la palabra fraude pegada a la palabra AML hay que tener una visión holística hay que tener una visión 360 de esto y no se puede pelear solo del fraude o solo desde el lavado por eso también en algún momento mencioné prevención y reacción son diferentes controles que se van cruzando y que vamos a necesitar todos para poder efectivamente llevar a cabo nuestro objetivo que de vuelta hay por un lado comercial tener un ecosistema limpio para nuestros usuarios no tener problemas con otros jugadores y por otro lado también es el rol ético que queremos cumplir como empresas gracias gracias Alfie Marcos a ver un cierre bien arriba bien optimista no ahora vamos totalmente optimista algo interesante lo que señalaba es tal cual digamos o sea el tema del lavado y fraude hasta tal punto que hay una gran confusión en la justicia si ustedes ven lo que está pasando con las últimas causas te dicen bueno esto es fraude y es lavado esto es qué sé yo es fraude y lavado entonces está todo en el mismo lugar las mulas cometieron y asociación ilícita por las dudas digamos por qué porque en realidad empiezan a ser organizaciones transnacionales entonces le tiramos todo y es cierto que entonces desde el punto de vista de la prevención ahora yendo a las estrategias voy a tratar de ser optimista en esto creo que yo aprendí por ejemplo hoy vine acá y aprendí del sector vintage antes hablábamos con Gisela y nos llamaba la atención cuando Mario tiró el número de empresas y decíamos y cuando dijeron que arriba hay un libro donde están mapeadas cuáles son todas las empresas del sector nosotros no las conocemos y yo qué sé yo trabajo en cibercrim pero no las conocemos fíjense una cuestión muy sencilla que hizo la cámara sin pensar en el fraude cómo puede llegar a servir entonces el trabajo del sector siempre obviamente que cada empresa tiene sus propias estrategias de trabajo pero la posibilidad de hacer políticas articuladas y una planificación de estrategias es enorme crear unidades 24-7 así como las tiene la justicia que las tenga el sector privado también que uno se levanta a las 4-7 tenga alguien un punto de contacto de la cámara que pueda ubicar un responsable en cada una de las compañías bueno este tipo de cosas creo que van a mejorar la seguridad del sistema coincido con vos la prevención es básico cuando llega la justicia porque no anda mal y después promover guarda con el tema de las reglas pues estamos todos pidiendo regulación de esto pero fijémonos quién está haciendo las reglas porque vayan a escuchar las discusiones en el congreso cuántos fueron al congreso a escuchar algún debate bueno entonces mejor que las empresas participen de esos debates porque si los que van a modificar los códigos y las reglas en esto hay gente que no entiende absolutamente nada vamos a estar más complicados los que estamos sin reglas bueno siguiendo lo que vos decís Marcos y para cerrar clave en eso las cámaras reguladoras y nosotros tenemos una cámara que ya arranca el año con este tipo de reuniones donde tenemos gente de los dos lados y las empresas saben que pueden recurrir justamente a la cámara para esto para bregar por la unión por el matrimonio entre estos dos partidos que no son enemigos así que brindo por esta posibilidad que nos ha dado la cámara para sentar en esta mesa a actores de los dos lados tenemos lugar para una sola pregunta deberá haber como 50 pero una sola una sola porque tenemos lo más importante ahora que es el cóctel bueno hola buenas noches mi nombre es Pablo Pacapelo soy director de Forensic Services de KPMG Argentina y bueno primero quería agradecerles por compartir cada uno en su ámbito profesional los conocimientos y las experiencias que están teniendo y mi pregunta estaba relacionada a qué desafíos están teniendo desde el ámbito privado en la prevención de fraude y desde el ámbito jurídico legal respecto de la utilización de la inteligencia artificial para generar identidades porque entiendo que eso no significa un robo de identidad sino que se está generando una identidad nueva mediante la utilización de esta tecnología y cuáles son los desafíos tanto en la detección como después en la parte legal jurídica gracias bueno cuento ahora seguro que Natalia va a contar un poco más el tema de inteligencia artificial que incluso ella lo planteó y claramente lo tiene súper claro es un tema súper emocionante para digamos en términos de prevención de delitos estamos frente una gran revolución que va a cambiar todo y es verdad lo que decís se vienen las identidades digitales sintéticas es decir identidades falsas antes teníamos identidades que se vendían en la dark web ahora vamos a tener identidades nuevas en términos de desafíos acá es donde empieza a tomar mucho más relevancia de la que ya tenía que era un montón sí un área que a veces se le da se le da poca atención que es el área que voy a decir los controles que nosotros pongamos en ese momento asegurarnos por ejemplo que haya una efectiva validación biométrica que el video no pueda ser subido sino que tenga que ser sacado desde el teléfono sí y eso un montón de medidas más hablamos hace un rato un montón de lápiz de RENAPER bueno más allá de correrle digamos un screening de que no haya adulteraciones etcétera pegarle al lápiz de RENAPER para asegurar que los datos coinciden y que va todo de la mano van a ser formas sí para pelear esto términos generales es agarrar todas estas cosas ya existen las validaciones biométricas tienen diferentes niveles etcétera incluso tipo el mejor nivel de evaluación biométrica te agarraste una cámara de Hollywood supuestamente esto ya existe lo que va a requerir es la utilización de tecnología por parte de las empresas y darle mucha mucha atención a esto y hacer inversiones en prevención esto para identidades sintéticas vamos a hablar un montón pero esto específicamente para la pregunta bien hay dos grandes desafíos primero respecto de estas nuevas identidades como siempre se habla de reglas o regulaciones quien te dice que es una nueva identidad y es nosotros tenemos en Argentina RENAPER RENAPER dice que hay una persona que se llama de tal manera y que tiene tal DNI que existe entonces para llegar a ese punto el primer desafío es pensar si eso tiene un registro y la validación siempre tiene que ver con que yo tengo A y tengo que constatar en un tercer o cuarto o quinto lugar cruzar datos para que constatar que A realmente es A entonces de qué manera haríamos eso por un lugar es un gran desafío y el segundo desafío que siempre digo que es a largo plazo pero creo que cada vez está más cercano es respecto de la inteligencia artificial generativa o sea me genera una imagen de alguien que existe y existe en RENAPER entonces gran desafío para los equipos tecnológicos que nosotros desarrollamos mucha tecnología es estamos empezando a estudiar bueno le genera una identidad de él y ahora cómo sé que es él o es su doble que le generaron para hacer fraude ese es el enorme desafío coincido en que tiene que haber muchísima inversión y muchísima colaboración entre distintas empresas que construyen tecnología y no hay experiencia mucha sobre eso entonces es aprender probar cambiar constantemente eso es investigación y desarrollo y después ir aplicando y obviamente innovación y una palabra clave creo que es disrupción es cómo voy a romper eso de lo que ya viene que dice Alfonso hay validación biométrica genial pero ya no me va a servir en un punto porque me va a decir que es él pero fue alguien que le creó una identidad que no es entonces de repente la biometría no me va a servir y esto lo vimos como experiencia en el 2020 la tecnología de biometría en el 2020 lo que hacía era validar si él su rostro coincidía con su DNI y las empresas que hacían fraude digo empresas porque son empresas las que hacen fraude son grupos de personas que están preparados y tienen sus roles empezaron a darse cuenta entonces iban a la red social de Alfonso y le bajaban sus fotitos y claro la foto de Alfonso es el DNI de Alfonso y tuvimos que aplicar tecnología sobre inteligencia que se fijara en que no hubiesen adulterado sus datos y además tuvimos que empezar a aplicar que valide que la persona está viva detrás de la cámara y sus gestos sean reales entonces el sistema te permite saber si la persona es real o robó videos robó datos y ahora el siguiente desafío que la verdad que es les contaremos después supongo cinco años creo que vamos a tener una conversación sobre eso y nos vamos a acordar de esta instancia y seguramente vamos a saber bueno encontramos esta forma de mitigarla o al menos de trabajar la parte de la prevención porque sabemos que cuando hacemos procesos digitales o pagos digitales el riesgo siempre es alto que es como dice Alfredo somos conscientes de que es riesgoso entonces cuánto estoy dispuesto a arriesgar y cuánto estoy dispuesto a no y acá una aclaración desde el punto de vista legal del punto de vista legal piensen nada más en la prevención porque la represión no piense porque la suplantación de identidad no es delito en la Argentina digamos entonces y por otro lado habría que discutir si tiene que serlo o no pero no importa pero hoy no es delito en la República Argentina y si usted se retrotrae en el tiempo año 2010 Grupo de Naciones Unidas de Identidad Robada decidió que no recomendarle a los países era el 2010 decidió no recomendarle a los países penalizar porque en realidad que sea solo delito cuando se usaba la identidad para cometer algún otro tipo de delito ahora hoy por hoy prevención pura porque si uno tratara de meter serían tentativas de fraude que habría que no caminarían para nada no serviría meterlos dentro del sistema penal o sea que la llave sigue estando después discutimos capaz convenga sancionar también una conducta como un punible la tenía el proyecto de código penal pero hoy por hoy ni se gasten en denunciar eso porque no tiene demasiado sentido bueno muchas gracias a los speakers gracias a la cámara por este espacio y gracias a todos por estar acá gracias